Con tu opinión, si me permites, de tu rey que no se quiere disculpar, de tu gobierno que defiende al rey y de una firme presidenta de México que hiciste en pleno 12 de octubre en que esta relación no puede seguir así. Y te lo pregunto porque en España viven próceres de nuestra democracia mexicanos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari. ¡Puta madre! Qué casualidad que todos estén ahí, ¿no? Todos los corruptos protegidos precisamente por la Casa Real y por sus amigos empresarios que hacen tantos negocios en América Latina y del cual tantos miles de millones se ha llevado, que encima se lo ha llevado a una dictadura árabe para no pagar impuestos y lo de la monarquía en España es una auténtica locura. Por dejar clara una cosa, somos una amplia mayoría de españoles que reprobamos la monarquía y que por eso nos lo impuso Franco, ¿no? Porque esto mucha gente no lo sabe. Franco eligió que el sucesor de la Jefatura de Estado fuera precisamente Juan Carlos I, alguien que por los audios que estamos conociendo, es decir, un tipo que ha sido inviolable de toda su corrupción, que infinita, sin límites, muchos de ellos negocios en América Latina con sus amigos, ¿no? Que luego les protegen gracias a la entrada Felipe Calderón, es más, no solamente Felipe Calderón, una de las personas más perseguidas de México, el exdirector de Pemex, fue protegido por Villar Mir en la mansión más lujosa de Marbella, de España, y bueno, con esa relación de amistad que tiene con la monarquía y que está muy acostumbrado, ¿no? A hacer negocietes, ¿no? Y de llevarse miles de millones y, bueno, protegerse, arrascarse la espalda entre ellos. Decía que están saliendo unos audios, esa inviolabilidad no solamente que dono judicial, sino que ahora sabemos, bueno, ya sabíamos desde hace tiempo, que esa inviolabilidad de la monarquía no solamente judicial, sino también mediática y política. Es decir, bipartidismo en España, PP y PSOE, ahora lo sabemos, gastaron cientos de millones de, digamos, de pesos o de euros en proteger el silencio, ¿no? De las cientos de amantes que tuvo Juan Carlos I. Ya en 1968 ya no tenía relación con la reina, han estado haciendo un paripé como una familia real, modélica, como ejemplo de sociedad y, aparte de corruptos, bueno, pues se gastaba dinero público para que tuvieran encuentros, flirteos diarios con un amante diferente cada día pagado con los impuestos de todos y luego cientos de millones para pagar el silencio de periodistas, bueno, que no se supiera nada incluso por las propias amantes. Bueno, un auténtico escándalo que la mayoría, por supuesto, reprobamos. Y fíjate si tiene que ver esto del vasallaje, ¿no?, del afán colonizador y la antítesis, ¿no?, a la soberanía de los pueblos, cómo justamente hablamos, ¿no?, cómo creo que están en los dos extremos, Argentina y México, ¿no?, estamos viendo en Argentina precisamente cómo están recortando servicios públicos, cultural, cine, universidades públicas, educación pública, es un auténtico desastre. Y, precisamente, el 12 de octubre, creo que, aparte de no se llama así, ponían Feliz Día de la Raza, ¿no?, que es un término franquista y agradecían a Colón y a los españoles haber traído la civilización a América. Es decir, un afán de ser colonizado, ¿no?, de decipallo tremendo que, por contra, la respuesta al mismo día, el 12 de octubre, ese vídeo, bueno, pues hablando precisamente que los españoles o los conquistadores no descubrieron nada. América estaban ahí, los pueblos originarios estaban ahí. Otra cosa que hubo y, obviamente, hay todo escrito, también es verdad que la historia, ¿no?, la escriben los ganadores y hay diferentes versiones de la historia, pero, obviamente, y tampoco todos blancos y negros, yo también creo que me quedo siempre con la parte buena, que es esa, digamos, ese gran espacio, ¿no?, cultural que es Hispanoamérica, pero, claramente, la colonización, la conquista, a veces el exterminio es patente y que, claramente, y de esto, bueno, Galeano ha hablado mucho, ¿no?, cómo le cambiaron, ¿no?, el oro, ¿no?, por las Biblias y, al final, bueno, pues hubo, evidentemente, saqueo, hubo, bueno, pues cosas denunciables y que sí que creo que se debería de pedir perdón, creo que es lo justo y, bueno, pues seguir, ¿no?, en ese hermanamiento entre los pueblos que yo creo que no hay diplomacia que la rompa y que somos mayoría, ¿no?, los que sentimos este hermanamiento, ¿no?, entre toda América Latina, ¿no?, entre México, España, ¿no?, por más que corruptos, ¿no?, como el rey y defensores de corruptos como es el PSOE, porque lo del PSOE, ¿no?, que se hace llamar de izquierda o republicano, ¿no?, hay una frase de Felipe González que ahora sabemos que estuvo incluso apoyando al rey en el intento de golpe de Estado del 23F y cubriendo también con millones de dinero público las amantes, el silencio de las amantes del rey Juan Carlos, incluso dándole indulto, ¿no?, a los militares que intentaron dar el golpe de Estado con las órdenes del rey Juan Carlos, según dicen investigadores, bueno, pues es bastante llamativa. Hay una frase de Felipe González, pero que se ha repetido en el PSOE, diciendo somos republicanos, en España republicano es estar en contra de la rey, una forma de Estado en la que no haya rey, somos republicanos, pero juancarlistas y es como, pero si Juan Carlos es un putero, perdón por la expresión, es un tipo corrupto que encima se lleva el dinero de la corrupción a una dictadura para no pagar impuestos en España, es un tipo que ha sido protegido, que asesinó a su hermano cuando tenía 18 años, que también hay más que sospechas que una de sus amantes que quedó embarazada fue asesinada o, bueno, o murió de manera un poco en circunstancias extrañas, cayendo de un quinto piso cuando estaba embarazada de cinco meses, y lo que no sabremos de lo que se ha protegido, ¿no? Entonces, obviamente, eso va en contra del raciocinio de las mayorías, pero esas élites, bueno, pues, o ese afán de ser colonizador, creo que en la derecha de México también el señor Verástegui ha cogido la misma línea que Emilei, adorando, ¿no?, a lo que fue la colonización de imponer, ¿no?, una cultura, una lengua, que vuelvo a decir, quedándome con el vaso medieno, viendo la parte positiva más allá del exterminio, ¿no?, y todas las cosas negativas, pues, creo que los pueblos están por encima, ¿no?, de sus dirigentes muchas veces o de su jefe de Estado, como el caso del rey, ¿no?, y el presidente en España, y que, como se ha visto aquí, ¿no?, con la presencia de varios españoles, ¿no?, Carlos Bardem y su novela también estuvo bastante interesante en las charlas con ese antiimperialismo, ese anticolonialismo que creo que la mayoría de españoles defendemos y que, sobre todo, más allá de esa época, ¿no?, digamos, de crimen y de saqueo, nos quedamos con esos lazos culturales y fraternos que tenemos entre los pueblos y que no va a haber político que lo ensucie, ¿no? Claro. Julián, pues te digo, si te da la vida, nos vemos mañana, pasado, cuantas veces quieras, pero dejémosle tus redes sociales a la audiencia de Sin Censura, en dónde te encuentran, en dónde te ven, en dónde te escuchan, y desde aquí tú sabes que te quiero, te admiro, te respeto, y siempre, siempre al pendiente de lo que haces. Bueno, a ver, yo te quiero agradecer, aparte de ser correspondido, ¿no?, la admiración y, bueno, el agradecimiento también. Yo decía, ¿no?, que es bastante, creo que sin igual, y vuelvo a repetir, yo no es que haya hecho análisis específico de México, no, no, es que yo hago análisis de todos los países de América Latina por una cuestión de economía, ¿no?, del tiempo, ¿no? Me gustaría saber indio, ruso y tal, pero, bueno, me quedo en las campañas en español y es cierto, no solamente por las mañanas, sino personas como tú, bueno, tu audiencia lo sabe, no sé cuántos programas vosotros siempre me habéis dado espacio, que habéis dado al aire, como otros periodistas en México, y creo que la labor, cada uno desde su punto de vista, es muy importante porque esto que se ha hecho en México, el darme aire a mí y a otras investigaciones sobre qué está pasando, yo creo que han ayudado en cierta manera y es una cuestión colectiva, no es individual de mí, pero si personas como tú no me hubieran dado espacio, si personas como AMLO no hubieran dado espacio a esas investigaciones en la mañanera y una serie de periodistas y mexicanos y mexicanas que me comparten el contenido de estas investigaciones, seguramente yo creo que, puedo decir sin, creo, error a equivocarme, que una de las claves para que en México este tipo de campañas no solamente no hayan sido efectivas, sino que se les ha vuelto en contra, pues yo creo que ha sido por la labor de periodistas como tú y de muchos periodistas que han ayudado a esa revolución de las conciencias, que realmente es algo muy de valorar, en todos los sentidos, por esa manera de entender las cosas y de hacer partícipe al pueblo y el cual periodistas como tú creo que también tienen una gran relevancia de ese cambio social o de las conciencias de los mexicanos que sin duda mejora muchísimo el entendimiento de las cosas y que creo que es un quiebre para luchar los intereses de la mayoría, ese pulso histórico de David contra Goliat, del saqueo, de sean reyes o sean élites económicas, de controlar los medios, los jueces, etc., para siempre salir ganando y que la mayoría, las clases populares, pues salgan perjudicados. Bueno, pues en México creo que va para largo esa revolución de las conciencias, de la defensa en las calles, en las urnas y en las redes y en los medios de comunicación alternativos como el tuyo, de defender por encima de todo la soberanía del pueblo mexicano, no de reyes, ya pasó el tiempo, del virreinato y todo esto, a expoliar las riquezas y el oro a cambio de la Biblia o de cualquier cuento, o de coima en este caso, de comisiones, o de hacer el favor y darle la visa de trabajo a Felipe Calderón y que trabaje con Aznar. Bueno, yo creo que por suerte en México creo que vienen tiempos muy positivos, creo que es una excepción a nivel mundial y se tiene que aprovechar estos seis años para seguir dando avances, para seguir allanando el camino a los intereses de la mayoría y que yo soy muy optimista que esto pase y entre otras cosas, vuelvo a repetir, es por gente como tú que a pesar de ser excluido de los grandes medios o de no tener, bueno, has creado tu espacio y el apoyo, pues igual que ha tenido este gobierno, pues también tienes una gran comunidad y bueno, de hecho, es impresionante ir contigo por el Zócalo, no podíamos caminar, no podíamos avanzar, íbamos a ir a comer, nunca fuimos a comer porque, bueno, tú te debes también a tus seguidores y bueno, pues es una legión total, ¿no? Y eso pues también habla del apoyo, ¿no? De la labor que haces y que, bueno, pues también aprovecho para agradecerte, ¿no? En lo personal y en lo colectivo. Creo que también le haces mucho bien a tu pueblo, a México y que esa labor de muchos, pues es una excepción a nivel mundial. Hay que aprovecharla y realmente que México sea vanguardia del avance de los derechos de las mayorías en contra de esos privilegios, ¿no? De esas élites que habitualmente son los que controlan el desinio, ¿no? De la soberanía de los pueblos y que hay un pueblo valiente, hay un pueblo empoderado y hay una revolución de las conciencias que creo que tiene que dar sus frutos más allá de los que ya hubo en estos seis años que vienen. Hay que aprovechar ese apoyo del pueblo. Todos somos sin censura, Julián Macías Tobar, arroba Julián Macías T en X antes Twitter y Pandemia Digital en YouTube para que lo busque, para que lo vea. De hecho, Vicente, que me fui por la rama en 10 minutos, bueno, 15, 20 minutos empezaré mi programa que normalmente me cuesta los horarios, pero bueno, ya como estoy en México ya hago mejores los cálculos. Los lunes y miércoles tenemos programa a partir de las 7 y media normalmente, es decir, que en 40 minutos hago programa largo también, 3, 4 horas. Así que, bueno, lunes y miércoles en todas las redes sociales, Twitch, en mi cuenta de Twitter, en YouTube, hacemos directos. Y hablamos hoy, por supuesto, también vamos a hablar de la Feria del Libro y de la emoción que, bueno, un fenómeno, un evento, una Feria del Libro tenga ese apoyo tremendo de la población. Así que, bueno, también hablaremos del 12 de octubre y mi visión particular y, por supuesto, de esa información. Así que muchísimas gracias por el espacio, Vicente. Nos vemos estos días seguramente. Así que, bueno, gracias. Cuando quieras, pues ya sabes, puedes contar conmigo. Te agradezco por tus generosas palabras, por haber aguantado sin comer el sábado y te encargo, por favor, a Ciro Gómez Leiva, el gran periodista de México que también se va a España a vivir. Te mando un abrazo. Otro más. Bueno, en fin, dejen de mandarnos personajes de ese tipo, por favor. O si no, vamos a mandar al rey Juan Carlos a México. Te vas a un abrazo, Julián. Cuidado mucho. Julián Macías Tomar, periodista, activista contra la desinformación, un experto en redes sociales y voy con el maestro.